La 1 y 18 minutos de la tarde y después de dos jornadas, la tarde de lunes y ayer martes en las que la alerta por calor, la ola de calor parece que reemitía, hoy nos dicen que descienden las temperaturas, la tarde de ayer estuvo marcada además por tormentas secas con cielos cubiertos de rayos y truenos que no se materializaron en agua, al menos en Logroño, también hubo zonas que recibieron granizo. Calor bochornoso, calor de tormenta en un martes que como decimos ha dado paso un miércoles mucho más fresquito, decían las previsiones que van a bajar 4 grados las temperaturas, pero don José Calvo metió sojuela, muy buenas tardes, ¡qué calor! Buenas tardes, sí, sí, efectivamente se espera que bajen las temperaturas, pero fíjate que todavía tenemos bochón, ¿no? El bochorno es el típico aire cálido, húmedo, seco, mejor dicho, húmedo y de temperatura alta que sube desde el Mediterráneo y que deja este bochorno y que sea este ambiente tan pegajoso, pero es verdad que estamos a la espera de la llegada del cierzo, que el cierzo son vientos del noroeste que vienen ya del Cantábrico con más humedad, más fresquitos, y que esperamos que a lo largo de la tarde se produja el role de vientos y empiecen a bajar las temperaturas, porque efectivamente están siendo altitas. Altitas y además, como usted decía, acompañadas por esa humedad, esa sensación de bochorno típica del verano, con esa, ayer veíamos esos cielos, ¿no? Con rayos, con el sonido de los truenos, que al final no se materializaban en agua, porque luego viene muy bien cuando llega esa tormenta de verano, pero en Logroño al menos no la tuvimos. Previsión que lleguen ciertos, ciertos, que refresquen las temperaturas para los próximos días que nos espera, porque normalmente, José, estamos en el pico de temperaturas de La Rioja, en torno a la Magdalena de Santiago. No sé qué ven los meteorólogos. Así es, es el periódico que llaman la canícula, o que llamamos la canícula, que suele ser en torno a estas fechas, con las temperaturas más altas del año. Pero ayer aquí en Logroño no llovió, pero hubo zonas que llovió bastante. Lo que pasa es que son precipitaciones típicamente tormentosas, irregulares, de distribución y de intensidad. En Aro cayeron 5 litros, en Cenicero también. Sin embargo, claro, en pluviómetros manuales de gente que está en los pueblos, pues en Sortees cayeron 13. O sea, que va un poquito por barrios. Lo malo es eso que apareció el granizo en localidades como Briones o San Vicente. Y desde luego, a corto plazo, lo que es esta sensación de calor, estos días de tanto calor, sí que parece que ya desaparecen, por lo que hemos comentado antes de la entrada de ese cierzo, que se va a mantener a lo largo del fin de semana. Claro que las temperaturas, aunque van a refrescar, van a seguir siendo veraniegos. Lo que pasa es que, como venimos de temperaturas tan altas, pues nos quedaremos en torno a los 25 o 28 grados, que son bastante más llevaderas. Con nubes y claros en los cielos, precipitaciones débiles, todavía puede haber alguna tormenta esta tarde, incluso mañana, pero la tendencia, ya te digo, que es a que se quede más mejor, un tiempo más agradable. Pues con esas buenas nuevas nos quedamos, José. ¿Qué relativo es todo? Escuchaba a los de Córdoba, claro. Dicen, no, se ha bajado un montón la temperatura, esto es una gozada. Claro, habían tenido a los pobres 47 grados, les había bajado a 41, y estaban, que casi se ponían el plumífero, ¿no? Todo relativo, todo relativo. Así es. Además es que este verano en La Rioja también está siendo caluroso. Pero fíjate que es curioso porque en La Rioja el típico tiempo de verano son ciclos de días con temperaturas muy altas y debido precisamente a estas temperaturas tan altas, después se producen las tormentas, entra cierzo, refresca unos días hasta que vuelve a llegar el calor. Y ese ciclo típicamente de Rioja-Nava es el que se está produciendo durante estos días. Muchísimas gracias, como siempre, a José Calvo, de Meteo Sojuela, que siempre nos trae buenas noticias. Sí, gracias. Gracias a vosotros. Onda Cero La Rioja.